México contra Dominicana, así estuvo el cierre espectacular en cuestión del liderato de bateo. El batazo va a Jardín Central Derecho con profundidad. La bola va para atrás, sigue para atrás, sigue para atrás, para la calle el batazo de madera. Con base llena se voló la barda. La pelota pegó en la reja que está atrás de la barda. Rápidamente los umpires decretan el cuadrangular con senderos repletos. Uno más en estos primeros juegos de temporada. Llega a siete producidas en la serie, Sandy Madera. Y acerca a su equipo, ocho carreras a cinco, se puso el marcador. Con el batazo de vuelta entera, con dos outs en la pizarra del dominicano. A banda contraria se fue. La pelota detrás de la barda y se estrelló en la reja. Decretaron rápidamente el cuadrangular los umpires. Y de esta forma están de lleno en la pelea los cañeros de los mochis. Siete remolcaras entre ayer y hoy para el dominicano que está tomando el hidrato de producidas en la Liga Mexicana del Pacífico.